Como decíamos, el Junior venía de tres empates en calidad de local, hacía rato no ganaba, pero tampoco perdía. Ese invicto, que por supuesto se mantiene, más el triunfo frente al Huila, lo han catapultado al primer lugar de la tabla de posiciones. Goleó sin mayor dificultad, hay que decirlo, al Huila en el Estadio Metropolitano. Goleó sin mayor dificultad. Huila venía de cambiar a su técnico, estaba dirigiendo por primera vez el Chontico Herrera al Huila. Venía de perder el Huila 5 a 1 con el Tolima y se quedó sin entrenador. Entonces le dieron la oportunidad al Chonto Herrera, su primera experiencia como técnico en propiedad de un equipo de primera división no salió nada bien, porque terminó goleado por el Junior. Y Junior tuvo en este zurdo Freddy Inestrosa a su jugador más importante y se ratificó con un muy buen gol que marcó a un pase de Zambuesa desde la mitad de la cancha prácticamente. Un gran pase y una muy buena definición de Inestrosa que poco a poco se ha ido quedando con un puesto en la titular del equipo de Luis Fernando Suárez. Muchos errores defensivos todavía para corregir en este Huila bajo la nueva dirección técnica. El partido en cuatro minutos del segundo tiempo ya se ponía 2 a 0 y como decíamos sin mayor dificultad el Junior cada que se arrimaba marcaba un gol. Suárez hizo varios cambios, salió Teo Gutiérrez que no fue tan importante como en otros partidos. Huila tuvo esta y otra como únicas oportunidades frente al arco de Sebastián Viera. Y una nueva jugada de toque de balón entre Zambuesa y Hernández terminó en un muy buen gol de Sebastián Hernández que acababa de ingresar y que la puso allá junto al palo. La pelota pegó en la base del paralizquierdo y se metió en el arco del Huila para el 3 a 0 a los 34 minutos de la parte complementaria. Había empatado como local el Junior frente a Río Negro, frente a Envigado, frente a Bucaramanga y ya su público le pedía urgentemente una victoria. Y la victoria llegó.